La cocina de Arroceando con Tartana en Levante Televisión vuelve a abrirse, en este caso para recibir en nuestros fogones al cocinero Antonio Quiles. Llega desde el restaurante La Culla 7 en Alfafar. Antonio, bienvenido. Hola, muy buenas. Lo primero que nos tienes que contar es el arroz que nos vas a preparar hoy. Vamos a hacer una paellita de verduras. Mmm, muy sano todo. Tal cual. ¿Vamos con los ingredientes? Vale, en este caso vamos a utilizar verduras que tengan poco contenido de agua. Hemos preparado un poquito de col, tenemos zanahoria, tenemos algo de puerro, tenemos ajitos tiernos y luego siempre vamos a ponerle algo de hoja, depende de la temporada. En este caso tenemos cale y un poquito de acelga roja. Sea la época del año que sea, siempre en los supermercados tenemos espinacas, baby, cualquier tipo de hoja a esta receta le da perfectamente. Perfecto, ¿qué más? Vamos a sofreír primero un poquito de ajo negro. El ajo negro es un producto que no se gasta muchísimo, a mí me fascina personalmente. Es un ajo común que está fermentado y le aporta sobre todo un sabor un poquito como dulce, regaliz, en fin, un poquito divertido. Y finalizaremos con unas salvitas baby confitadas también de cualquier línea del supermercado que las venden ya en su botecito confitadas en el aceite de oliva. Muy sano todo, producto de temporada y sobre todo producto de proximidad. Totalmente de acuerdo. Estamos en Lortasud, estamos rodeados de huerta, pueblecitos como Castellar, Pinedo, en fin, todos tienen sus huertas, productores locales de toda la vida y al final hay que consumir el producto cerquita, frescura máxima y calidad, vamos, óptima. Antonio, y el producto estrella de hoy, ¿qué arroz tartana vas a utilizar? Pues en este caso vamos a utilizar la variedad albufera. Personalmente para mí es un arroz que me fascina tanto para secos como para melosos. Para casa es un arroz muy, muy polivalente y que te permite algún pequeño fallo en cantidad de caldo y soporta muy, muy bien, lo he dicho al principio, para elaborar, para que le cojamos el punto del tipo y la cantidad de caldos que utilicemos y es un arroz muy versátil. Dificultad de la receta, Antonio. Ninguna, jamás. Todo es ponerse y seguir, ser constante. Os aconsejo que midáis todo, siempre. Medís cantidad de caldo, cantidades de sal y vais probando y vais rectificando. Si vivas una continuidad de cada cinco o seis días, un arrocito, un arrocito, al final seguro, seguro que le coges el punto. Pero recalgo que es muy, muy importante el medir y tomar referencias, porque si no, vamos a pensar un día que está salada. Bueno, pues ¿por qué? Pues si yo lo tengo medido, la semana siguiente le puedo bajar un poquito, en fin, ir jugando hasta que tengamos nuestra receta. Y Antonio, me has dicho antes de empezar que traías un caldo espectacular. Cuéntanos por qué. Pues aquí hay mucho que contaros. Mira, lo primero, mira el color del caldo. Y lo más importante, hoy en día le están llamando pues que si darle más sostenibilidad a los productos, como que reciclarlos en cocina, al final es algo que siempre se ha hecho y se llama cocina de aprovechamiento. ¿Qué he hecho diferente en este caldo? Pues mirad, os lo he recuperado para que lo vierais. Estos son todos los, digamos, los recortes o desperdicio de lo que serían las verduras que hemos troceado. Tenéis la hoja de la col, la que va por fuera. Tenéis la parte de la zanahoria que seguro que la tiráis a la basura. Los recortes de las pencas de la celga, en fin. Todo esto lleva un ligeroso frito y luego 25 minutitos hirviendo. No lleva nada más. Os puedo dar un trucazo súper chulo. El color del caldo es añadirle dos, tres cucharitas soperas de tomate frito. No nos va a aportar nada, simplemente el color. Trucazo, trucazo. Sí, y luego aparte de aquí, si os ponéis a buscar recetas, en un momento os puedo decir varias. Se hace un puré, se tritura todo. Se puede comer directamente como una crema. Podéis hacer unas croquetas de verdura todo bien machacadito. Canelones, le añadas un poquito de pollo con todo esto en puré, en fin. Maravilloso. Y antes de empezar, ¿te parece que repasemos los ingredientes? 150 gramos de tomate triturado, 20 gramos de ajo negro, azafrán, pimentón. Y en cuanto a verduras, col, zanahoria, puerro y acelga roja. También necesitaremos habitas baby y un litro de caldo de verduras. Y como no, nuestro arroz tartana preferido, el albufera. Le damos fuego, Antonio, y arrancamos. Le damos fuego y arrancamos. Vamos allá. ¿Qué es lo primero que vas a hacer? Lo primero es atemperar siempre el caldero. Es muy importante. Es ir atemperándolo poco a poco. No nos vale, y no es bueno para lo que son los materiales con los que están diseñados, llegar y darle un fuego muy, muy agresivo. En medidas pequeñas no influye mucho, pero cuando son calderos grandes, darle un calor muy agresivo, muy fuerte, puede incluso hasta deformarse un poco. Entonces vamos poquito, suave, no tengamos ninguna materia prima que requiera de un gran tostado ni un gran sofrito. Es todo verdurita, todo ligero y vamos de menos a más siempre. Nosotros le llamamos por defecto, nunca por exceso. Entonces ya empieza a calentar poco a poco. Un ingrediente muy principal de esta receta es la trufa, la trufa negra en este caso. Tenemos dos opciones. Comprar la propia trufa. Todos tenemos amigos que a lo mejor tienen casa en Teruel y nos pueden regalar cualquier cosita. Pero bueno, para economizar y para hacerlo más fácil, yo he traído aceite ya con aroma trufa. Lo podéis encontrar en miles de sitios. Entonces vamos a gastar ya este aceite para hacer el sofrito corto y ya le vamos a aportar el sabor que queremos. Mira, como os he dicho, los calderos pequeñitos están a mínimo y ya tenemos incluso demasiada temperatura tal vez, pero lo sacaremos. En aceite yo suelo gastar un 25-30% de cantidad de aceite por kilo de arroz. Quiero decir que para un kilo pondríamos entre los 150-300 mililitros de aceite. Cocinamos para cuántas personas, Antonio? Para cinco personas. En cantidad de arroz yo siempre gasto la media de 100 gramos por persona. Luego ya vosotros en casa pues depende si vais a preparar unos entrantes contundentes o lo que vais a hacer y vais jugando con la medida. Hay trucos caseros pues que si a cuatro dedos del borde con la cantidad de aceite pero bueno, yo siempre os aconsejo que lo midáis. Todo se puede medir y pesar. Vale. Pues empezamos con las verduritas. Como os he dicho antes, es muy importante la fuerza del fuego. No hace falta más. Va sonando, está sufriendo, lo tenemos donde queremos. Si podéis observar un poquito, evito lo que son verduras demasiado blandas porque suelen tener mucha cantidad de agua y luego en texturas no funciona. Un ejemplo, si le pusiera calabacín ahora, calabacín es un porcentaje de agua muy, muy, muy alto. ¿Qué nos pasará? Sofreirá un poquito, le ponemos calda, se va a perder, se va a romper, en fin, luego no es agradable ni visualmente ni en boca. Entonces de aquí las hojitas verdes se van a prácticamente deshacer y todo lo demás se va a quedar al dente como nosotros queremos. No quiere decir que no se puede hacer, pero bueno. Antonio, ¿quién te enseñó a ti a hacer paellas? Esa es buena pregunta. A ver, al final mi vida ha estado siempre, siempre, siempre relacionada con cocina porque vengo de familia hostelera. Y si te puedo recordar, con siete, ocho años, mi familia llevaba la gerencia de un complejo, un salón de bodas, discoteca y era cuando se estilaba hacer los resopones de las tres de la mañana y ahí ya se hacían paellas. Entonces el fin de semana siempre he estado en el negocio y en esa época ya empezaba yo pues por las noches, un ratito, bajaba, hacía la paella, mi madre ya me llevaba a casa, en fin. Y mi abuela ha sido una gran cocinera en casa. De empezar a ayudarle, seguir, luego en mi carrera profesional como cocinero, durante muchos años no toqué arroces porque trabajaba en banquetes y luego ya me surgió un poco de inquietud con el tema de arroz, arroz, arroz. Y hasta el día de hoy que nuestro obrador somos exclusivamente arroz y trabajamos toda leña. El objetivo es no recuperar pero sí que no se pierda la paella tradicional sin entrar en polémicas de materia prima porque por zonas se puede poner materias primas distintas a otras, ahí nunca entro y cada zona es válida. Pero sí que el seguir la manera de cocinarla tradicional con los tiempos que toca y sobre todo la premisa es estar antes de trabajar con previa reserva y todo por encargo para que nosotros podamos hacer las cosas con su tiempo y como tiene que ser. Esto va sufriendo. Así, así, que coja colorcito. El objetivo del sofrito en las verduras es que el aceite, más que cambiar la textura porque al final va a hervir y la vamos a ablandar, pero necesitamos que el aceite coja un poco de sabor, o sea que coja todos los sabores de las verduras que tenemos porque al final el aceite va a coger el sabor, cuando reguemos con el caldo ese aceite se va a coger con el caldo y todos los saboritos van a quedarse bien repartidos. Bien repartidos. Como ingrediente principal o delicado aquí podríamos decir que es el ajo negro. Aquí lo tenemos. Como os he repito, os lo he dicho antes, sabor a regaliz, dulce, diferente. Este lo vamos a sofrir... Y una chispa diferente. Lo vamos a sofrir un poquito y lo retiraremos porque si no queremos que se nos pierda. Le vamos a poner un poquito del puerro. Lo que os he enseñado antes de la materia prima del caldo, todo lo que le falta al puerro, todo, está en los ingredientes que habéis visto antes de aprovechamiento para futuras recetas. Es que el aroma, no os llega el aroma del ajo negro, pero os invito a que lo compréis y lo probéis. ¿Y para qué otras cosas podemos utilizar el ajo negro? El ajo negro para infinidad. También lo hacemos una paellita de gamba con verduritas también y el ajo negro lo que hacemos es machacarlo en el mortero. Hacemos una ajadita y en el sofrito con el tomate lo ponemos. Al final es un sabor que nadie te puede decir sabe a ajo negro, pero son pequeños matices que luego sorprenden un poquito en boca y gustan. Se puede hacer ajo, aceite de ajo negro, para carnes, para pescados, realmente es divertido. Estamos en el momento ya que a partir de ahora estaríamos ya en utilizar todos los ingredientes básicos en cualquier tipo de paella. Vamos a empezar con el ajo picadito, el pimentón, su tomate. Sofreiremos un poco y añadimos con el caldo. Podemos hablar también un poquito de la sal. La sal yo siempre la voy a poner a última hora. ¿Por qué? Porque la sal extrae lo que es la humedad de cualquier tipo de alimento, sea carne, sea verduras. Si la añadimos demasiado pronto puede sacarnos humedad, nos cambian texturas. Todo lo que os digo se nota, todo. Porcentaje de sal, si os sirve, yo gasto 5 gramos de sal cada 100 gramos de arroz. Entonces aquí vamos a poner 25 gramos de sal, que yo la tengo pesada. Para los 500 gramos de arroz que le vamos a poner. Seguimos con el pimentón. El pimentón en nuestro obrador trabajamos solo con leña, entonces gastamos pimentón dulce. No hace falta, si le pongo pimentón ahumado, son unas potencias demasiado intensas. Y cuando cocinamos a gas, en este caso por ejemplo, o cuando salimos a hacer paellas fuera de casa, yo suelo ponerle un 80% de pimentón dulce y le he añadido un 20% de ahumado. Entonces va a ir lo mismo, vamos jugando. Ponemos pimentón. Y el pimentón con mucha precaución, pero siempre tiene que sofreír. Si tenéis la cantidad de intensidad de fuego que toca, no tiene por qué quemarse. Buscamos siempre esa espuma, ¿la veis? Nos cambia un poco el tono, escurece un poquito. Y tiene que sofreír. Vamos a añadirle el tomate y ahora sí que le voy a subir un poquito de fuerza para que el tomate no se fría con un poquito más de agresividad. ¿Tomate también natural? El tomate natural es muy importante y de la huerta. No nos valen los tomates rojos como que parecen un catálogo, que parece una pelota, no. Bueno, el tomate tiene que ser irregular, que cuando rascas en el rallador saca su semilla, su agüita, porque cada tomate por ahí que parece como corcho. Vale, lo que os he dicho del pimentón, con precaución y la fuerza de fuego que toca, lo tenemos donde queremos, perfecto. Vale. Me gusta mucho Antonio, esta paella de verduras la podemos comer en cualquier momento del año. Tal cual. Siempre hay verduras, sea la que sea. Vale. Vamos a potenciarlo un poquito con ajo. El ajo, en su justa medida, es similar a lo que es la sal. Es un potenciador de sabor. Cuando no le pones sal a alguna receta, siempre le falta algo. Y si le pones la justa medida de sal, no está salado, tiene su potencia, pues el ajo es lo mismo. Un poquito de ajo. Y vais jugando. Si cocináis los domingos o cocináis los salados de la paella, pues vais probando. ¿Un diente de ajo no se nota? La semana siguiente le pongo uno y medio. Y vais poquito a poco. Que no llegue a saber a ajo. Importante. Vamos sufriendo. Y luego el azafrán. El azafrán no hay ninguna manera que sea de gastarlo ideal. Cada uno la utiliza como quere conveniente. Yo lo gasto directamente. Unas hebras de azafrán. Con el calorcito de ahora del aceite ya va a empezar a soltar. Y luego al ponerle el caldo nos va a infusionar y va a sacar el color que queremos. No gastéis colorante alimentario en casa, por favor. No es necesario. El azafrán puede resultar un poquito subido el precio a la hora de compra, pero luego rinde muchísimo. Aquí hemos puesto, lo habéis visto, 10-12 hebras nomás. Y chicos, ya lo tenemos para regar. Vamos a poner el caldo. Ya la hemos silenciado, ¿eh? Ahora tenemos justo el caldo que queremos en cantidad para la cocción de los 500 gramos de arroz. Ya tiene el sabor el caldo. Aún así tenemos la zanahoria y la col, que son verduritas bastante duras. Yo lo que suelo hacer siempre es un vasito de agua. Que es un exceso ahora de caldo para lo que sería nuestra cocción, pero en 2-3 minutitos esa agua va a desaparecer. Cocemos un poquito más las verduras y lo tenemos ya listo para poner el arroz. Antonio, esto ya está a tope. Esto ya lo tenemos perfecto. Y le hemos dado 2-3 minutos extras de conervor para lo que os he comentado del vasito de agua este de más que le hemos puesto. Y ya lo tenemos. Como veis el color... Espectacular. Recordad que ese color sale de las 3 cucharaditas de tomate frito. Añadimos el arroz entonces. Vamos a ello. Repito, vamos a gastar el arrocito de la variedad albufera. ¿Alguna manía especial a la hora de echar el arroz? Sí. En este caso que os estoy diciendo que va todo muy medido, no habría problema de repartirlo o cualquier cosa. En el restaurante lo que solemos hacer siempre es ponerlo en línea, pero porque tenemos calculado el exceso de arroz que tiene que salir por encima del agua para que tenga el agua correcta. Pero os repito, si lo tenemos todo medido, no hay fallo. Tengo que defender que los arroces sí que se pueden mover y tocar. Mucha gente dice, no, el arroz una vez puesto no se toca. Se puede tocar. Porque al final lo que nos interesa es el reparto uniforme, sobre todo el caldero. Con la buena combinación de los ingredientes. Incluso jugar con unas pinzas a la hora luego de recolocar para la presentación. Y luego en tiempos, ya depende de la potencia de gas que tengamos, sea gas, sea leña, sea in vitro. Yo normalmente lo tengo entre 5-7 minutos muy fuerte y luego hasta unos 12-14 minutos a potencia mínima. Y luego ya finalizamos con el socarrat, el quemadito, como queramos. Antonio, ¿qué te parece si mientras esperamos a este primer secadito nos vamos a la cuya 7? ¡Vamos! En Alfafar, en Plaza Alquería de la Cuya 7, nos encontramos con el restaurante Cuya 7. Antonio Quiles y David Magraner ofrecen su cocina más personal. Juntos han creado con sello propio un espacio donde los paelleros a leña están a la vista de los comensales. La historia de dos cocineros de cuna, el tándem perfecto. Productos seleccionados con toda la precisión diariamente, para ofrecer así la mejor relación, calidad-precio. Un ambiente íntimo para que cada comensal se sienta total protagonista de la experiencia Cuya 7. Paella valenciana, paella de puchero, arroz de pulpo, arroz de pato en confit, arroz de carrillera, fideuá del señoret, fideuá de pato... Las posibilidades son infinitas. Restaurante Cuya 7, el espectáculo del fuego a la mesa. Antonio, después de lo que hemos visto, sin duda tenemos una cita pendiente en Cuya 7. Ahí os espero. Bueno, y esto, casi casi que lo tenemos. Esto ya lo tenemos. El arroz ya prácticamente tiene el punto de cocción que queremos. Como veis tiene un poquito de humedad que la va a absorber en el último secado. Es momento de ponerle las habitas. Recordamos, las habitas están compradas, confitadas ya en su aceite de oliva. Entonces, lo único que queremos que hacer es subir la temperatura y calentarlas. Entonces las vamos a poner. Y como os he dicho varias veces, el objetivo de ponerlas ahora es que cuando cojamos cuchara notemos la textura y el cuerpo de la habita. Si las ponemos durante la cocción, la habita se va a deshacer, se va a romper y no nos aporta nada. El ajito negro. Aquí damos la opción. Para luego los que sean un poco reacios al ajo, pues que vean que lo pueden quitar. Pero si lo trabajáis en casa, mi consejo es que a la hora del emplate, si te gusta el ajo, lo abras, lo machacas un poquito y lo vas combinando con como si fuera una pastita de ajo aceite, digamos. Os gustará seguro. Pues nada chicos, en tema de cocción, lo tenemos ya, vamos a sacarlo. Último fuego. Último fuego, si cocináis en paellero que tenga varios aros, es conveniente subirle el centro primero, seguimos con la parte exterior y luego lo pararemos justo al contrario. Pararemos el centro y dejaremos siempre un poquito más el calor fuera. Evitamos que se nos exceda lo que es el quemadito del socarrat y trabajar con prudencia. Ya tenemos el arroz en los tiempos de cocción que queríamos. Como veis está ahora excesivamente humeante y lo más importante, a partir de este momento ahora, la paciencia. Da igual el hambre que tengamos, el hambre que tengan nuestros invitados, que no han almorzado, lo que sea. El arroz tiene que estar entre 4 o 6 minutos en reposo. Forma parte de lo que es la cocción del arroz. El reposo no es algo voluntario. Hay que imponerlo, es importante. Todo el esfuerzo que hemos hecho en caldo, en compra, en esforzarnos en la propia receta, si no dejamos ahora este reposo, no se va todo al traste, pero bueno, el resultado no es el mismo. Antonio, 4 minutillos de paciencia y emplatamos. Sí, tal cual. Aprovecho para invitaros a Cuyasiete, que es la arrocería. Estamos en Alfafar, en la plaza alquería de la Cuyasiete. Ahora sí, emplatamos. Ya tenemos nuestro arroz de verduras finalizado. Vamos a emplatar. Recomendación también, a mí me gusta no amontonar la paella, pero si no vas a comer directamente del caldero, la vamos a mover un poquito. Y lo he dicho, es importante nunca hacer montaña ni subirla. Es simplemente mezclarla y vamos al emplatado. El mezclado es porque normalmente las partes debajo del arroz tienen una cocción diferente a las partes altas y al moverla unificamos un poquito el grano, nada más. Bueno, vamos a jugar un poco también con aceites aromatizados. Esto es voluntario y simplemente es para que sepáis que se puede seguir jugando con los sabores. En este caso tengo un aceite de albahaca. ¿Por qué no podemos poner un poquito en la base del plato? Suficiente, que no sea en exceso. Lo que vamos a ganar es darle un toquecito. Si le ponemos la cantidad que toca no se va a notar que es albahaca. Se va a notar como otro matiz más a la hora de comer. Y pues generamos curiosidad a nuestros invitados y esto que lleva. Y tú puedes decir que son tus trucos, que no te lo dices. Ya, cada uno. ¿Qué decida? Este arroz marida muy, muy bien con cualquier tipo de espumoso blanco. Y para los arroces también me gusta mucho el rosado. El rosado le va a todo. A la paella valenciana, a los arroz de marisco, al de verduritas. En fin, buen provecho. Antonio, muchísimas gracias por estar con nosotros en Arroceando con Tartana en Levante Televisión. Y ya lo sabes, tenemos una cita pendiente en Cuyasic. A Dios espero y gracias a Arroceando por esta invitación y a Levante.